El chupo, el chupo, el chupo, eres rock y balboa La mata de la guía Y vengo improvisando, me dicen que es para aquí El mejor año le meto, siempre he visto por aquí Te noto cotizado en la mata de Cana B Y pa' que yo le meto, yo te canto de primera Tú haz de voz como Antonio Ferra Y la cara, la cara de los diablo El rap que improviso y siempre en el tablo Quedo le pido por tierra bacana, pues tengo abresado Que escuche mi mano, que yo colombiano, que yo le meto en espera Te noto cotizado en que yo le meto, no me quiso un papel ucking así, meregó como ter Washington Y la cara, la cara, la cara, la cara, la cara Y de ti, el chupo Ese de psic Y de la cara, la cara, la cara, la cara Te notifico y siempre en su casa Y de la cara, la cara K ¡Oh bienâlala! El runway de youngsters sollte dicho que los r aquele y el rato Y de inflamar Pop Sparky Agua clara, natural, manantial Indira como suena porque esto es vival Calle con la disco, pena tipado La nena se porta con el alto grado Visando soldados que vino entregado Pino premiándole en vez de ver fuerte De repente, pa' los reperos de dólar Puro billete de 20